¿Ven que te diga Gordo Dan? ¿Así te presento? Sí, por supuesto. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? ¿Cómo nos divertimos mirándote, por favor? Bueno, muchas gracias. ¿En serio, Dan? De verdad. Es una sorpresa muy grata para mí. Yo te veo después, porque estamos en el mismo horario, pero siempre te veo después los cortes, la estás rompiendo en carajo, la misa, para la gente que no sabe lo que haces. ¿Militante de mi ley hace cuántos años? Contanos. Y mirá, yo al Javo lo conozco desde 2015. 2015, cuando lo empecé a mirar a todos los canales de televisión que iba, y fundamentalmente, digamos, toda la época de intratables, de animales sueltos. ¿Ahí lo descubriste? Ahí lo descubrí. ¿Era? Y después también me acuerdo de sus épocas del cemento, digamos, de mi ley, que era su programa de radio, muy de culto ya para esta época, se llamaba Demoliendo Mitos. Sí, yo sé. Ahí donde puteaba bastante. Ahí puteaba bastante y se sacaba y para mí era un espectáculo, era un show, porque, nada, era principalmente la cuestión esta, sobre todo en Intratables, te digo, de ver a un solo tipo contra 20 panelistas, de pronto, y ver cómo se la bancaba y se plantaba contra los 20. Eso. ¿Cómo domaba, como dicen ustedes? Totalmente. Eso a mí me llamaba muchísimo la atención y la verdad es que era un espectáculo. Para la gente que lo estaba viendo del otro lado, en su casa, era... Me acuerdo, perfecto. Era verdaderamente un espectáculo. ¿Y te jode cuando te dicen, ahí va el gordo Dan, es más poderoso que algunos ministros, pone y saca ministros, te da gracia, ¿qué te pasa con eso? No, me da mucha gracia. Creo que voy a citar a un gran amigo mío, Marianito Pérez. Creo que son las formas de las redes un poquito y, nada, creo que es divertido, tanto para mí como para el público, ¿no? ¿Pero hablás con mi ley? ¿Tenés contacto? La verdad, ¿eh? No vale mentir. Muy poco, muy poco, pero de vez en cuando le he mandado, digamos, alguna felicitación, sobre todo después de la victoria en el Balotage. Pero la verdad es que, bueno, supongo que ni que fuera el presidente de la nación, ¿no? Claro, bueno, no, por eso. Pero hoy, digamos, se habla mucho de tu rol en las redes, como militante, como bien decías. Hace poco, entiendo, te señalaba a algunos como el líder de los cruzados de mi ley. Quiero que me expliques qué son un poco los cruzados de mi ley. Sería como la cámpora de mi ley. Es la cámpora de mi ley. ¿Ese es tu rol como un líder de una militancia? Mirá, ha habido algunas comparaciones intencionadamente desafortunadas, digamos, con la cámpora. Yo no tengo, vamos a decir, no tengo empleados, no tengo gente a la cual le doy órdenes, digamos, para decir tal o cual cosa. ¿No es que a los tuiteros todo lo que se señala a los trolls, como se dice, vos le decís, ahora se tuitea esto. Que sos el jefe de la banda de los trolls. Digo que esto se haga tendencia y los pibes me siguen en general porque también lo entienden un poco, digamos, que es la diversión de hacer enojar y llorar un poco a los kirchneristas. Y entendieron que esa es la forma un poco. Claro. Pero bueno, algunos tuiteros, de los conocidos soy muy amigo, como Asado todos los fines de semana, que son amigos, que me los dio Twitter, peruinamente. Ok. Pero no, es básicamente un juego, digamos, en el que la gente se copó en seguirme en ese papel, vamos a decir, de líder de redes y que yo lo disfruto mucho. Bueno, vamos a hacer un juego. A ver cómo reaccionás a lo que está pasando, cómo reaccionás vos en la misa, cómo reaccionás a cosas que estás pasando ahora. Por ejemplo, la toma de las universidades. Poneme, por favor, a la estudiante de derecho, de izquierda, que dice, yo quiero hacer la toma porque las elecciones no fueron representativas. Mira, Gordo. Vigilia, toma. Sí, lo que votaron los estudiantes, porque la realidad es que en el acto que hizo la conducción del centro de estudiantes fue un acto totalmente antidemocrático, donde los estudiantes no pudimos expresarnos. ¿Ellos son antidemocráticos? no solamente, no solamente. ¿Por qué les dicen antidemocráticos? ¿Ustedes los eligieron? A nosotros nos eligieron, el mes pasado tuvimos elecciones estudiantiles, fuimos elegidos con el 60% de los votos y además, no solo participamos nosotros del acto, sino había, estaba la minoría estudiantil, que es la fuerza que salió en segundo lugar, además de estar todo consensuado con los gremios docentes y no docentes, que son los principales actores de esta lucha. Una representación orgánica y usted, la representación es la representación que se, que se espontánea, que se adjudica. la idea es que nosotros, lo que se intentó hacer es una asamblea de estudiantes autoconvocados en contra de este acto que se propuso de forma antidemocrática donde se salió... ¿En las elecciones los eligieron a ellos, la mayoría de estudiantes? Sí, pero no es representativo las elecciones en general, porque hay una cuestión... ¿Pero cómo, cómo? Sí, hay una cuestión... Bueno, Franco, mirá. ...de que hay un centro que no está convocando asamblea. Ahí está. No es representativo las elecciones. ¿Qué te pasa con esto? Yo tengo algo para decirte sobre esto, Johnny. A mí me parece que ellos están atravesando las etapas, las famosas etapas del duelo Claro. Descriptas allá en el siglo XX por la doctora Kula Ross. Sí. Donde la primera es la negación. Claro. La segunda es la ira. Después viene la negociación o pacto, la depresión y finalmente la aceptación. Creo que hay algunos que ya están pasando a la ira, como podemos ver en estos días, con literalmente intentos de asesinato, digamos, a las personas que no piensan como ellos. Por lo que le pasó el otro día a Fran Fijap. Exactamente. Y creo que hay otros que siguen en negación, como esta chica que podíamos ver acá en el video. Y creo que va a ser un proceso, digamos, tal... Ahora, cuando ves esto, por ejemplo, ahí había militantes o estudiantes de la izquierda, de Franja Morada, el radicalismo, del kirchnerismo ahí en las tomas. ¿Para vos son todos lo mismo, básicamente? Digamos, ¿es todos los que están del otro lado? ¿O notas diferencia? ¿Marcas diferencias ahí? Las diferencias creo que son muy leves. ¿Muy leves? Sí, creo que son... ¿Entre, como decimos, los cucas y los radicales? En algunos casos, en algunos casos, sí. Creo que sí. Y sobre todo, entre los kirchneristas, los cucas, vamos a decir, que muchas veces se hacen llamar peronistas, digamos, pero tienen las mismas ideas que el FIT, por ejemplo. Que el frente de izquierda. El frente de izquierda. Entonces, yo no veo grandes diferencias ideológicas, por lo menos, entre los distintos movimientos que ellos... Mirá. A ver cómo reaccionás a esto. Pablo Rodríguez, decano de odontología de la UBA, recién, hace un ratito, con Maquiavelli, creo que fue. Tengo chofer porque tengo mucha actividad. Ando de acá para allá. Dale, a ver. Yo tengo mi chofer del decanato. Cobra, hace poco que está y no tiene antigüedad, cobra de mano 590 mil pesos. Categoría 590. Le voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Usted se siente bien teniendo chofer? En el medio de la crisis del país en general, ¿no? Yo soy profesor de la UBA, ¿no? Soy un mero auxiliar y soy graduado y me siento muy orgulloso. Pero, ¿no le resulta raro a usted tener un chofer? Bueno, tengo mucha actividad y ando de acá para allá. Voy a rectorado, vuelo, voy a otras facultades y primero, el chofer no lo decidió ni lo puse yo. Ya estaba dentro del organigrama del plantel no docente. Bueno, se puso un poquito nervioso, no supo explicar bien por qué. A ver, el chofer de los rectores. Y bueno, yo creo que esta es una de las causas por las cuales ellos se oponen tan abruptamente a la auditoría, que es, al fin y al cabo, lo que está proponiendo el gobierno y no el muñeco de paja este que armaron de cerrar las universidades o de financiarlas, ¿no? yo creo que es evidente y cada vez más. Esto se suma, por supuesto, a lo que dijo el otro día el mismísimo rector de la UBA cuando le preguntaron ¿y cuánto están pidiendo ustedes? Sí. Y que dijo, y no sé, mucho. No conocía el número. Una nota con Longobar doble de cuánto. Y no sabía bien el número. No sabía el número. Sí. Por lo tanto, yo creo que los estudiantes más ideologizados con esto de la toma creo que están siendo utilizados por esta, vamos a decirle, casta universitaria, digamos, en términos generales, ¿no? Guadá, y ahora te quiero preguntar si el gobierno no está haciendo algo mal, si no te debería frenar esto porque ya son casi 100 tomas, ¿no? Sí, Guadá. Es verdad que tu novia trabaja en la subsecretaría de políticas universitarias. Así es. ¿Y cuándo ingresó? Con la nueva administración. ¿Antes de que vos tuvieras tu canal de streaming o después? Digo, para saber si tuvo que ver con... No, no, antes. Con tu persona. Ella ya era funcionaria de antes. Ella ingresó antes, ella ingresó, es funcionaria del gobierno desde antes de que yo abriera mi canal de streaming, sí. ¿Y quién financia, carajo? Carajo está financiado por un inversor privado, por publicidad privada que tenemos, que la pasamos todos los días y por la monetización de YouTube. Y el hecho de que haya varios empleados de carajo que además están contratados por el Estado en la parte justamente de comunicación digital de presidencia, es una casualidad. No, eso no es así. Te pasaron un dato falso. A ver, por ejemplo, decime, ¿no hay nadie de carajo que trabaje? Hay una persona, de hecho, que lo vi el otro día en redes circulando, Pedro María Lantarón, que dijeron que trabajaban, digamos, en carajo. Es un usuario de Twitter. Es un usuario de Twitter, Claro. Es el arroba. Y que dijeron que él además trabajaba en carajo y que era empleado del Inca, digamos, y que cobraba del Inca, lo cual es cierto, pero él no trabaja en carajo. Nadie que trabaja en carajo trabaja en el área de comunicación digital. Sí, es cierto, entiendo que Pirovano, Fran Piro, que está con vos en el programa, creo que hay un pariente de él que está en... El tío de él, el hermano del padre, es director de, creo que del Inca. Del Inca. Del Inca. Hoy te atendieron en C5N, no sé, te dijeron, te casaste, felicitaciones, ¿no? Te casaste el sábado. No, es más tu novia, entonces. No, es mi esposa. Es mi esposa. Ah, bueno, felicitaciones. Perdón, quiero que perdona antes. Sí, sí. ¿Es cierto que fue Milley al casamiento? A mí. ¿Es cierto que fue Milley al casamiento? No, no fue, no fue. ¿Tengo Milley? ¿Seguro? ¿Tengo Milley? Ah, no fue el presidente. No fue Javier. No fue Javier. Mirá lo que te dijeron en C5N, ¿dónde estás? Papo, andá. Pará, pero te das cuenta son virgos de alma, obviamente, que ya habrá pasado. No, no, no. Pero pará, ¿por qué? Pero digo, la forma de ser. Se casó el sábado. El día que te casas. Claro, de alma, no de piel. De alma, por eso aclaré. Creo, va, no sé, porque también es intocable, ¿no? Pero digo, el día que te casás, le dedicás tu casamiento a los cucas. Relajá, es tu vida, a nadie le interesa. Segundo, estás laburando, tomate unos días de descanso. Separá tu vida personal de lo que es el laburo. Esto fue el viernes cuando se produjo, de la mañana del civil, y el sábado, como era de suponer, fue la fiesta. Fue la fiesta. Con la nuestra, contribuyente. Pará, ustedes ahora estaban todos allí, parece una reunión de Munipas en el día del municipal. Ahora los vas a ver. Pará, antes de ir al informe, ¿se casó con una empleada pública o después de casarse fue empleada pública? No, la transformó en empleada pública y luego se casó. Ahora te lo vamos a mostrar. Acá está, es buenísimo el kinerismo quejándose de los gnocchis. Los Munipas, le dicen ahora despectivamente. Los Munipas. A ver, ¿qué pensás de esto? No, bueno, es verdad que yo tengo muchos amigos que trabajan en el gobierno en la parte de comunicación. Ahí está, Juan Carrera, Juan Carrera. Tomás Jurado, el peluca. Tomás Jurado también. ese es el peluca, el famoso peluca. El que sacaba la selfie, ¿no? Ellos trabajan en la dirección de comunicación de la presidencia. Esperá, para que la gente también se ubique, Juan Dou, que también es un influencer en Twitter, ¿no? Ayuda, digamos, también a realizar cosas. son pibes que tienen un montón de... Así es. Y hoy en día es director de comunicación de la presidencia. Claro. Lo cual a mí me parece perfecto y lo reivindico en el sentido de que creo que son los pibes que más preparados están para el cargo dado lo que han hecho en campaña. Claro. en la campaña del presidente Millet que fue la más austera de la historia y son los pibes que entienden realmente el fenómeno del presidente Millet. Por lo cual veo mucho llanto, digamos, acá en C5N y todo. Con lo cual yo me hago una pregunta ¿qué esperaban? ¿Que metieran kirchneristas a manejar la comunicación del presidente? Bueno, la que manejaba las redes digitales era la que le gustaba Alberto, ¿te acordás? ¿Quién? Ah, la chica la que tuvo la amante de Alberto. Por eso te digo y dejame hacerte un paréntesis acá. Por ejemplo, Juan es el fundador del diario digital más leído de Latinoamérica. la derecha diaria. Por lo tanto, creo que de CB digamos está sobrado y de confianza digamos y de entendimiento del fenómeno. ¿Te imaginas algún tuitero en las listas en el que viene en la lista de candidatos y diputados o senadores eventualmente? ¿Vos, por ejemplo? Yo no sé si estoy para eso. ¿Por? ¿Y otro? ¿No te animás? No, no es una cuestión de animarse o no sino sería una cuestión más que nada de dejar de hacer lo que hago que me encanta y con lo cual soy muy feliz. El hecho de ser legislador conlleva digamos una investidura diferente que creo que hay que respetar y yo soy bastante irreverente en ese sentido. Adad dijo el otro día cuando lo entrevistó Lucas Morando que vos de un lado y Rebor del otro van a ser los futuros candidatos ¿lo viste eso? Lo vi, lo vi. Sabe algo Adad de comunicación y de política. No, por supuesto. Puede gustar o no pero sabe mucho. Por supuesto. Y bueno, habrá que ver con el tiempo ¿no? Yo no lo descarto por supuesto. Mirá, qué estiguito. Mirá. Pero hoy en día creo que en el corto plazo al menos no. ¿Quién gana un balotaje entre vos y Rebor? A ver, vean lo que decís. Escuchame, la última para cerrar. ¿Me explica? Poneme la canción porque si no hay mucha gente nosotros la conocemos Canten ellos. Poné la canción, dale, a ver. Me chupa la p*** a la opinión de los fucas. Me chupa la p*** a la opinión de los fucas. Para hablar hay que ganar. ¡Vamos! 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 Uy, el agarador hace elecciones abrazo. Me chupa la p*** a la opinión de los fucas. Es exactamente lo que voté. ¿Qué es esto? Se puso colorado. Se puso colorado. ¿Qué es esto? Es un fenómeno. Se está transformando en un fenómeno. Sí, sí. Esta es una canción creada con inteligencia artificial que la utilizamos de cortina de inicio. Vamos a decir de canción de arranque de mi programa. Es la cortina de arranque. De carajo. Claro. No sabía que la inteligencia artificial usaba esos términos. Nada. Vos le ponés la palabra y como te digo como casi todo el fenómeno digamos de libertario digamos y del presidente de mi ley en redes surgió de manera espontánea la hizo un usuario ni siquiera fue para el programa nosotros la vimos la verdad que la canción estaba buena y la adoptamos y la adoptamos para el programa. Porque son frases que usan ustedes generalmente en X ¿no? Esta. No me importa nada la opinión de los cucas y todo esto. Y creo que resume el sentimiento de mucha gente también por eso tiene este nivel de aceptación y de casi te diría como esta bronca contenida que se digamos se expresa en una canción de bueno gobernaron 16 años hicieron un desastre en el país y ahora vienen a opinar y más de economía. Está bien eso. Y ahora con todos los hechos de violencia que hubo en las últimas marchas ¿no les da quizás la sensación de decir bueno habría que bajar un poco porque si no esto va a generar una escalada? Mirá yo creo que estas canciones digamos y que vos ves que inclusive hasta son cantadas hasta con simpatía digamos y y y en modo de gracia que a ellos los se enerve no es nuestra culpa no es nuestra culpa ellos se enervan yo pongo ja 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 en Twitter y tengo 50 citados hay que ir y matarlos ya al gordo de mierda no 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 por un ja 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 por un ja 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 salió el veto porque están ardiendo uno se les burla digamos ellos toman claro ellos dicen van a provocar y con eso justifican la violencia una provocación para ellos es ¿qué te pasa con las clases públicas? hoy la facultad de psicología de la UBA tomó literalmente la venida independencia mira esto no es solamente la universidad de José C. Paz donde la pasaste fuerte ayer ¿qué te pasa cuando ves esto profe? sinceramente me da mucha indignación porque entiendo que hay gente que necesita trabajar hay gente que necesita volver ir a un hospital ¿entendés? y también que hay alumnos que no eligieron estar al rayo del sol poniéndose de calor no contás con un pizarrón decente el ruido es ensordecedor la verdad que si realmente amarás hicieras todo por los estudiantes no los llevarías a las peores condiciones posibles claro hablábamos recién en el corte del tema de la cantidad de banderas de Palestina no sé en la universidad donde vos das clase o donde sos alumno en realidad en José C. Paz pero bueno ahí estamos viendo eso es filo ¿no? filosofía y letras por todos lados banderas palestinas sí es muy triste muy lamentable me duele realmente mucho tengo muchísimos amigos muy queridos de la colectividad judía en Argentina participo con ellos todos los jueves en Plaza Miserere del Tinchum donde le damos de comer a fácil 200 300 personas ¿entendés? judíos y no judíos y hacemos todo a pulmón desde nuestro bolsillo y ver que tengan que vivir con miedo mandar a sus hijos a las universidades y los chicos no quieran ni siquiera que se nombre su apellido por ser judío y entrar a una universidad después de lo que sucedió el 7 de octubre y ver banderas de Palestina y que pongan por todos lados genocida es revivir todo lo que nosotros sabemos que pasó ya en el siglo XX con los nazis y con Hitler yo creo que se debería de ser mucho más firme con este tema y no están teniendo en cuenta las víctimas argentinas ¿no? ¿qué te parece? hay argentinos bueno le quiero mostrar a Bon Giovanni esto y a ustedes Desmalina Galmarini lo decíamos en el pase a declarar a tribunales es una pregunta que nos hacemos estamos hablando de la esposa de Sergio Massa expresidenta de AISA hoy el gobierno comunicó Manu que Galmarini y Massa habrían usado la empresa AISA como plataforma de campaña poneme el dinero el gobierno denuncia gastos innecesarios por 4.800 millones millones de dólares es una verdadera locura incluso dice que el 22% de las obras que hizo AISA fueron básicamente en Tigre y en Malvinas Argentinas Tigre lo contábamos antes lo repasábamos en el municipio histórico de Sergio Massa y en el que ella pretendía competir de hecho en la interna con Zamora termina perdiendo en la interna Unión por la Patria claro bueno veamos que ella misma admite en una nota del año pasado en Radio 10 que sí que favorecía a Tigre con plata pública mirá nos olvidamos cuando la presentamos es la titular de AISA no 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 pero no pero saque pensaba que ahí a Tigre no le fue tan mal ahí me parece que metiste Manu ahí para que a Tigre le fuera un poco mejor o me parece no 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 uno siempre tiene su corazoncito en el lugar en el que vive y además nosotros tanto Vieto como Sergio como la actual administración bebíamos el agua y las cloacas y siempre uno pone miren un poco más puse más el ojo más el corazón y un poco más de recursos un poco más de recursos bueno es grave ¿no? porque está blanqueando mirá fíjate en la siguiente placa apoyo a eventos y publicidad te aparece plata de AISA para triatlón Ironman el torneo ATP de tenis que se hizo en Tigre Lola Palusa un corzo en San Fernando Tecnópolis ¿qué te pasa Alejandro con esto? estamos hablando de un millón trescientos mil dólares primero la mirá que era fácil responder eso sin quedar implicado pero se ve que tenía no la verdad que no estaban sobrados de sentimientos de impunidad porque no era tan difícil decir no por lo menos disfrazala ¿no? no está bueno que vuelvan los más a escena porque digo hoy estamos discutiendo una carestía de recursos que realmente no hay y la redistribución siempre es dolorosa y dame un poquito para esto pero hace falta un poco más para eso y todo y hay pocos recursos y la carestía de recursos se debe principalmente a Sergio Tomás Maza y su mujer entonces digo que vuelva en Maza a escena que entre paréntesis le sacó 70 palos a la educación y no pasó no voló una mosca no hubo nada no pasó nada no hubo una pueblada digo todo lo que vuelva a poner a Maza en la escena vale porque digo el ajuste que hoy se está haciendo podría haber sido mucho menor mucho menos doloroso si no fuera por Sergio Tomás Maza mirá Aiza Automotores por favor se contaba con 2.229 vehículos siendo que la empresa puede funcionar con 1.550 incluso está el tema de las famosas camionetas Kangoo donde se gastaron 25 millones de dólares más o menos para comprar 613 vehículos una compra absolutamente injustificada ¿te acordás de esto? claro fue tema en su momento también así como ese reconocimiento público el diputado Bencheguín recién decía no supo contestar me parece que supo contestar porque ella como estaba jugando en la interna de tigres quería dejar claro que había favorecido a tigres estoy usando Aiza para ustedes claro había una intención deliberada de decir miren como favorecía a mi mujer